El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la ceremonia de bienvenida del primer ministro de Singapur, Lee Nsien Long. Esto está ocurriendo en Palacio Nacional. Vamos a ver y escuchar lo que está ocurriendo. En este entorno, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrador, dio también la bienvenida en Twitter al primer ministro de Singapur, quien, como le menciono, realiza esta visita oficial a México con el fin, por supuesto, de fortalecer los lazos entre ambos países. El tuit que escribió el canciller decía lo siguiente. Recibimos al primer ministro de la República de Singapur, señor Lee Nsien Long, y a su distinguida esposa. Se trata de la visita oficial de quien encabeza un país exitoso e íntegro. Esto es lo que señaló y escribió el canciller a través de su cuenta de Twitter. Gracias. 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 Gracias.